Estamos haciendo la repoblación de las plantas que se han muerto por motivo de las situaciones que han habido, el polvo, las hormigas y todo eso, pero ahora la estamos reponiendo, esperando también que la ciudadanía tenga conciencia y también nos ayude a mantener. ¿Mantener en qué ámbito? En el reguío, traiéndole agüita a los hoteles, las tiendas que están al frente de las jardineras aquí del malecón, que nos ayude con esa iniciativa de regar las plantas. ¿Cuál es el lugar donde ustedes están recorregando? ¿Qué parte del malecón? Bueno, hemos analizado, hemos hecho un recorrido con el jefe del departamento y los técnicos del departamento, todo un equipo, el equipo hace la fuerza y hemos reconocido el sitio más afectado donde se ha habido más mortalidad de esta planta duranta que estamos repoblando, es aquí en el barro San Pedro. Y esa es la actividad que estamos realizando y esperando también que Papá Dios nos ayude con la agua del cielo para que también tenga esa superación y no se mueran. ¿Cuál es el motivo que estas plantas se hayan muerto en este lugar? Bueno, el motivo de las plantas que se hayan muerto es por el ingreso, el ingreso de los vehículos de la playa hacia esta avenida. Entonces, la afectación es la arena de los vehículos y el polo más que todo, ¿no? Pero por eso estamos contrarrestando ahorita con la repoblación de las plantas durantas en el sector, ¿no? En el barro San Pedro. Bueno, y este es un proceso, no es un proceso tan acelerado, sino que es un proceso a corto y mediano plazo, ¿no? Bueno, porque aquí las plantas, usted las ve pequeñas, las durantas, las que hemos repoblado, pero alrededor de unos dos meses, tres meses, ya estarán más grandes y se verá otro entorno aquí en el sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!